que no me acaricies ni con la mirada de ser en tu cama una tercera enjuaga y aquí en escena de ver que el futuro se va haciendo flaco ella es Yuri saber que la vida no es más que un rato la mejor imitadora de Yuri por supuesto aquí en www.facebook.com diagonal imitadores entra a nuestra página y regálanos un like puedes compartir el video con todas tus amistades ya sabes contrataciones al 55 14 95 50 38 la puedes contratarla ya está disponible para todo tipo de eventos la mejor imitadora de Yuri aquí en imitadores en facebook y ya sabes allí en nuestra página puedes encontrar a todo nuestro talento ver sus fotografías y ver también sus videos ella es y ya está